Dacia está que se sale y además de su reciente renovada imagen de marca, no para de lanzar modelos nuevos. Tras la llegada de su primer eléctrico, el Sprint y de los nuevos Andero y Duster, le toca el turno a la reinvención del segmento C de siete plazas. El Dacia Jogger 2022 se posiciona como el cuarto pilar de la estrategia de producto actual de la firma perteneciente al grupo Renault, un modelo muy familiar disponible tanto en cinco como en siete plazas que le pone la guinda a la ambiciosa renovación de la gama Dacia. El Jogger bebe de lo mejor de varios mundos, la longitud de un break, la habitabilidad de un combi y las características de un SUV. Sus creadores lo definen como inclasificable ya que con él Dacia lanza al mercado un modelo nuevo marcado por su buena relación calidad-precio-habitabilidad. Una carrocería polivalente que evoca además al espíritu que define la marca marcado por el deporte, la naturaleza, la aventura y la familia. El nuevo Dacia Jogger estará disponible desde su lanzamiento con dos motorizaciones, el nuevo motor de gasolina TCE 110 y el motor Eco G100. Esta oferta se completará con una versión híbrida que llegará al mercado a partir de 2023 y que convertirá este modelo en el híbrido de siete plazas más asequible del mercado. La apertura de pedidos está prevista para este mes de noviembre en Europa. También está previsto que llegue a países como Turquía e Israel. Las primeras unidades se entregarán a partir del mes de febrero del próximo año. ¡SUSCRÍBETE!